Estamos con Ia Sonia Hernández, en el oscuro, aquí. Saluditos, bendiciones, porque es de noche ya. Sí, de noche. Saluditos a los suscriptores de Guagua. Vamos apoyando aquí, está tu live. Ok, bendiciones. Ahí, por cierto, gracias a todos. Ia Sonia, desde un principio, usted que nos ha dejado el live, ya le ha dicho a ella, siga adelante. Cuando se enfermó, usted estuvo ahí. Ella, pues, cuando se enfermó, mi señora, ella estuvo ahí, pues, comunicándose al tanto de ella. Siempre en los en vivo con mi canal, en el canal de ella. Y gracias, pues, agradeciéndome con todo, de corazón, que lo agradezco. Ya sabe, aquí estamos, para apoyarnos. Palabras para ella. Ay, qué le digo, muy agradecida, muy contenta de tener una misa. Ah, sí, sí. Muy bonita con usted, porque usted ni me conocía, pero ahí estaba, ahí estaba. Hoy que ya nos conocemos, va a ser un que mejor. Claro que sí. Así que, muchas gracias. Aquí estamos, aquí estamos apoyándonos siempre. Y ya le he dicho, sigamos adelante, si nos caemos, levantémonos y adelante, siempre, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sí, siempre veo, siempre ella, siempre dice, el Vita, ¿dónde está el Vita, la única? La única. La tengo días de no verla, me dice. ¿Por qué no ha ido a la plaza? ¿Por qué no la hace en vivo? ¿Por qué no la hace en vivo? Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos en vivo. Pero, lastimosamente, como por la enfermedad, estuvo casi un mes, casi un mes, mire, que era así. Pero, ella ahora ya sabe qué es lo que le puede caer bien, ya los medicamentos recetados por la doctora, ya lo vuelve a comprar. Si tiene los mismos síntomas, primeramente Dios ya no lo puede hacer. No, ya no, ¿verdad, ya no? Hay milagros, hay milagros. Gracias a Dios, que está bien. Ya sabe, aquí estamos, el Vita. Gracias. Y feliz cumpleaños, feliz cumpleaños para usted. Feliz cumpleaños a las dos. Ok, a las dos. A las dos, a las dos, porque ella compra el sábado y mi señora compra el jueves. El 28. 28. Ajá. Así que aquí estamos. Si les quiere, gente. Así es, bendiciones. Dejen su like ahí. Dios los bendiga. Vamos apoyando, sí, bendiciones. Saluditos. Bye.